Hola, ¿qué tal? Buen martes, bienvenidos a las Breves de la Zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante. El regreso a clases presenciales deberá ser un trabajo coordinado tanto con la Secretaría de Educación de Guanajuato como con las autoridades sanitarias y al momento no hay condiciones para que esto sea una realidad. Lo anterior fue señalado por Ernesto Pérez Castro, vicepresidente de la Federación de Escuelas Particulares en León, quien agregó que a pesar del desgaste general, se deben acatar y seguir las recomendaciones de las autoridades de salud. Al respecto, el secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Alberto Díaz Martínez, dijo que el regreso a clases presenciales se dará hasta que exista un escenario más seguro. El secretario de Salud, Daniel Alberto Díaz Martínez, anunció que se terminaron de aplicar las 41.000 dosis de vacunas en adultos mayores en los nueve municipios del noroeste del estado. La aplicación de vacunas para los adultos mayores comenzó hace una semana, desde temprana hora, entre quejas, largas filas y aglomeraciones. A través de su cuenta de Twitter, el secretario señaló que estas aplicaciones eran de la primera asignación de vacunas, por lo que se espera que la Federación informe sobre la llegada de una segunda administración. La pandemia del COVID-19 trajo consigo una nueva forma de fomentar la educación en todos sus niveles, el aprendizaje en casa a través del uso de tecnologías, redes sociales e incluso la televisión. Sin embargo, esta modalidad parece no ser aceptada por todos y, al final, los padres de familia han optado por sacar a sus hijos, que estudian nivel básico, de sus escuelas. En León, 2.600 alumnos de preescolar, primaria y secundaria han detenido sus estudios por la contingencia sanitaria. El delegado de la Secretaría de Educación de Guanajuato, Fernando Trujillo, informó que esto representa el 0.80% de la población educativa del total de estos tres niveles. Quédate pendiente de todo nuestro contenido en zonafranca.mx. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales y más tarde ve el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo.